¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡Mátalo, mátalo! ¡Bueno! ¡Uy! ¡Cálculo mal pero el chavo! ¡No, no puede ser! ¡Ya se lo había hecho! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tengo que huir! ¡No me matan! ¡Uy! ¡Anda arriba! ¡Anda abajo! ¡No sé! ¡Anda arriba! ¡No! ¡No! ¡Parece ser que ya perdimos! ¡El equipo no está apoyando para nada! ¡No está controlando el mapa como debería! ¡Ah! ¡Quedó un tiro! ¡Mátalo! ¡No! ¡Sniper, sniper! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Aquí lo mataron! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Uno, doble, 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 doble! ¡Uy! ¡Quedó convulsionado mi mono! ¡A ver si puedo alcanzar el sniper o no! ¡No, no, no! ¡Mátalo, mátenlo! ¡Buena, buena, güey! ¡Lo dejaron pasar por el medio! ¡No lo vio este tipillo! ¡Bueno, ahí atacan dos! ¡Tengo que avanzar! ¡Buena, buena! ¡Uy! ¡Se cayó! ¡Maldita sea! ¡Se cayó! ¡Uy! ¡Se cayó sin balas! ¡Tengo que aprovechar el momento! ¡Uy! ¡Tiene sniper! ¡Tiene sniper! ¡Tengo que subir! ¡Tengo que subir! ¡Dispárenle! ¡Dispárenle! ¡Uy! ¡Ya se fue! ¡Se fue! ¡No! ¡Vamos equipo! ¡Qué rayos están ahí abajo! ¡Suban! ¡Súban! ¡Ese que tiene sniper! ¡Ese mero que apunta ahorita! ¡Tiene sniper! ¡Uy! ¡El que está arriba! ¡No estoy seguro! ¡Ya me confundí! ¡O se movió rápidamente! Lo siento amigo, no lo quería usar, pero... Pero bueno, me gusta usar el rifle de asalto. También lo odio que me maten así, pero bueno, ya no nos queda de otra. Esto de enemigo también tiene mucha presión, pero bueno. Bueno, 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 bueno. A ver si se puede parcar. Uy, 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 me van a matar, me van a matar, me van a matar. No, 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 no. A ver, a ver. A ver, a ver. Se puso tenso esto, la verdad. Uy, ¿para qué te agachaste? Uy, caíste en la trampa, amigo. Uy, ya hay sniper, sniper. Uy, ya yo caí en la trampa. Me la aplicaron. Hay que recordar que tienen ahí por ellos. Vamos, vamos, maten a ese tipillo. Bueno, bueno, corre, 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 corre. A ver, ahí está abajo. Tengo que subir a campear tantito. Bueno, 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 bueno. Uy, pensé que tenía poder. Uy, 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 uy. Cinco muertes para ganar. ¿Qué hice? ¿Qué hice? What the fuck? Pinche salto de fire. Uy. El juego, victoria. Bueno. Acabamos. Bueno, amigos, aquí su amigo Lastral se va despidiendo. No olviden de dar su like, comentario. Y para que hayan nuevas personas, obviamente, suscríbanse. Para su más contenido sobre Halo. Y pues bueno, espero que haya sido de su agrado. Aquí su amigo Lastral se despide. Que estén de lo mejor. Bueno, chao. Bueno, pues bueno. 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 Gracias.